que se prevén chubascos y lluvias fuertes para la última semana de julio que es esta, habrá vientos con velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora es lo que se nos espera habrá una fuerte inestabilidad y desarrollo de tormentas y lluvias dispersas debido a los efectos combinados de canales de baja presión lunes y martes en Morelos cielo mayormente nublado con potencial para tormentas y lluvias bueno pues Janet, hay que cuidarse hay que cargar el impermeable tener a la mano documentos en caso de inundación en la casa, sí, 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 a quitarlos donde está la gotera porque con estas lluvias luego ya ceden las estructuras ya no aguantan tanta humedad y empiezan a salir por todos lados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!